¿Qué tal amigos? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de la guía oficial del Instituto Politécnico Nacional para su examen de admisión 2020. En el ejercicio 7 de razonamiento matemático simplemente hay que completar la frase que nos ponen ahí. Una progresión es aquella en la cual la diferencia de un término con su antecesor es igual a una fija. Bien, pues en este caso es una progresión aritmética y la diferencia con su antecesor es una constante. Esa es la característica de una progresión aritmética. Siempre hay que sumarle una cantidad constante a cada uno de los términos para obtener el siguiente término de esa sucesión. En el siguiente ejercicio nos piden calcular el término inicial de una progresión aritmética y nos dan dos datos. Nos indican que la diferencia es un quinto, es decir, la diferencia entre un término y otro es un quinto y la suma de los primeros 11 términos es 143. Para este tipo de progresiones puedes aprenderte dos formulitas. La primera es que para encontrar cualquier término de una sucesión o una progresión aritmética lo que vas a hacer es sumarle al primer término n menos 1 que es n es el término que quieres encontrar. Si quieres encontrar el décimo término de la sucesión n vale 10 y eso se va a multiplicar por r. En algunos libros r lo puedes encontrar como la razón de cambio o en este caso r sería la diferencia que nos están dando. Además para calcular la suma de una cantidad determinada de términos de una sucesión aritmética lo que vas a hacer es multiplicar el número de términos que quieras sumar por la suma del primer término con el último término y eso lo vamos a dividir entre dos. Si quieres saber cómo se obtiene esta fórmula puedes darle clic a la tarjeta que dejaré aquí arriba. Ahora bien podemos sustituir en estas dos ecuaciones los datos que nos están dando por ejemplo para la primera ecuación a n sería igual al primer término que no conozco más y en este caso me están diciendo que tengo los primeros 11 términos por lo tanto si yo sustituyo aquí el 11 me quedaría 11 menos 1 que eso sería 10 multiplicado por r que es la razón esto se multiplicaría por un quinto. En esta parte puedo simplificar el 10 con el 5 ya que tienen quinto nos queda 1 y 2 por lo que me quedaría la expresión a n es igual a a 1 más y el resultado de esta multiplicación ya simplemente sería 2 por 1 2 entre 1 2 aunque aquí en realidad me conviene cambiar la n por 11 porque estoy considerando los primeros 11 términos del otro lado tendríamos que la suma es 143 así que en lugar de ese voy a escribir ese 143 va a ser igual a n que es 11 por a 1 más a 11 el término onceavo y esto queda dividido entre 2 de aquí voy a pasar los números al otro lado el 2 pasaría multiplicando 2 por 143 y el 11 que está multiplicando a la suma pasaría dividiendo y esto sería equivalente a a 1 más a 11 ahora antes de hacer esta multiplicación podemos notar que 143 y 11 se pueden simplificar tienen onceava la onceava de 11 es 1 y la onceava de 143 es 13 por lo que nos quedaría 2 por 13 que es 26 26 entre 1 sigue siendo 26 y esto sería equivalente a a 1 más a 11 como puedes ver nos está quedando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de esas dos incógnitas la que queremos calcular es a 1 porque a 1 nos representa el término inicial así que podemos resolver este sistema de ecuaciones por cualquier método que queramos en este caso yo elegiría el método de sustitución ya que aquí me quedó la a 11 despejada si esta expresión la sustituyo de este lado me quedaría una ecuación con una sola incógnita así que lo voy a escribir acá porque tengo más espacio 26 sería igual a a 1 más a 11 pero en lugar de a 11 voy a escribir a 1 más 2 porque eso es lo que equivale a a 11 y de aquí ya me quedó una ecuación que sólo tiene a 1 este 2 pasaría restando del otro lado 26 menos 2 me daría 24 y a 1 más a 1 nos daría 2 veces a 1 este 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y 24 entre 2 me daría 12 este sería el valor del primer término de la sucesión que me están dando que en la guía corresponde al inciso c en el ejercicio 9 viene una figura como esta y nos piden encontrar el término faltante que es el valor que iría en este circulito normalmente cuando te ponen una combinación de letras y números hay ocasiones en las que las letras representan un número en este caso cada letra representa un número que corresponde a su posición en el alfabeto por ejemplo la letra b es la segunda letra del alfabeto así que si yo cambio esta b por el número 2 puedo encontrar un patrón aquí 28 por 2 me da 56 la letra g sería a b c d e f g es la letra 7 del alfabeto si nosotros cambiamos esta g por este número 7 pues resulta que 8 por 7 me da 56 ahora si la letra g era la séptima letra del alfabeto pues h va a ser la octava porque es la que continúa entonces si yo cambio esta h por 8 8 por 8 me debería de dar 64 voy a escribir aquí ese 64 y la letra k corresponde a la onceava letra del alfabeto ya que esta es la h y jk son tres letras después por lo que la k sería la 11 si tú multiplicas 64 por 11 te da como resultado 704 por lo que el patrón se repite así que la respuesta para este ejercicio sería el inciso b en el ejercicio 10 nos piden encontrar el término que continúa en la siguiente secuencia no te espantes con las raíces en realidad la secuencia está solamente en los números que están presentes aquí mira tú puedes encontrar en los números que están adentro de la raíz una secuencia muy sencilla 3 por 2 te da 6 6 por 2 te da 12 12 por 6 te da 72 es decir tienes que multiplicar los dos números anteriores para obtener el siguiente y en la parte de arriba ocurre algo similar aquí nosotros tendríamos un 2 ya que esta es raíz cuadrada aunque no se escribe este índice y si tú multiplicas 6 por 2 te da 12 12 por 6 te da 72 y 72 por 12 te da 864 y ojo justamente dentro de la siguiente raíz va el producto de 72 por 12 que es este resultado por lo que el siguiente término debe de tener adentro de la raíz un 864 si observas eso nada más hay una respuesta que tiene el 864 adentro de la raíz que sería el inciso d tú podrías comprobar simplemente que 864 por 72 te daría este numerote solo para estar 100% seguro y vamos a hacer un último ejercicio para este video en el ejercicio 11 nos piden encontrar el décimo término de una sucesión aritmética con diferencia igual a 20 de tal forma que la suma de los primeros dos términos sea 1 se parece a 1 que ya hicimos al principio vamos a escribir nuevamente las fórmulas que nos van a funcionar en una sucesión aritmética ahora vamos a sustituir los datos que nos dan en las ecuaciones noten que aunque me piden el décimo término lo que me están dando son datos para los primeros dos términos así que la estrategia va a ser primero sustituir los datos para los primeros dos términos encontrar la regla general de esa sucesión y con eso ya voy a encontrar el décimo término entonces aquí pondría para el segundo término a 2 el primer término sigue siendo 1 más n que valdría 2 si uso los primeros dos términos 2 menos 1 me da 1 y 1 por r pues me queda simplemente r y para la siguiente ecuación aunque tenemos una fórmula realmente no va a ser necesario utilizarla porque solamente tengo el primero y segundo término me están diciendo que la suma del primer término con el segundo término nos tiene que dar 1 así que en este caso no es necesario sustituir como tal en la fórmula aquí se me olvidó poner la r tendríamos que a 2 va a ser igual a a 1 más r que es la diferencia que en este caso es 20 a 1 más 20 y ya tengo mi sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas vamos a resolverlo como aquí tengo despejado el término a 2 pues esto lo voy a sustituir en la segunda expresión así que voy a escribir a 1 más y en lugar de a 2 voy a escribir a 1 más 20 a 1 más 20 que esto sería igual a 1 a 1 más a 1 me daría 2 veces a 1 y el 20 pasaría restando 1 menos 20 me daría menos 19 y finalmente el 2 lo paso dividiendo a 1 sería menos 19 medios como ya tengo el valor de a 1 puedo construir desde acá la fórmula general para esta sucesión para cualquier término que yo quiera calcular a 1 vale menos 19 medios y a eso le tengo que sumar n menos 1 por r que es la diferencia que es 20 y como me piden encontrar el décimo término pues voy a sustituir 10 en lugar de la n el décimo término sería equivalente a menos 19 medios más 10 menos 1 me daría 9 y esto se multiplicaría por 20 como pueden ver aquí me queda una fracción así que de una vez voy a empezar a acomodar la expresión para poder sumar esa fracción de una forma más rápida para que yo pueda hacer esta suma necesito que esto tenga un 2 abajo así que puedo dividir todo esto entre 2 y al mismo tiempo multiplicarlo por 2 para no alterar la igualdad de tal forma que esto sería equivalente a 20 por 2 me daría 40 40 por 9 me daría 360 y a 360 medios le voy a tener que restar 19 medios 360 menos 19 me daría 341 y abajo se mantiene el 2 341 medios que en la guía es el inciso A muchísimas gracias por ver este video si te gustó no olvides darle like compartirlo en tus redes sociales y déjame un comentario por si quedó alguna duda acerca de estos reactivos para seguir aprendiendo más puedes darle clic a este video o a esta lista de reproducción recuerda que el conocimiento se comparte ¡Gracias por ver el video!